Era el Hijo de Dios, todos aquellos que lo escuchaban, se quedaban admirados. Yo te contisto con el nombre de Pablo, no hay nada que ser algo, no hay nada que ser algo, no hay nada que ser algo, así sea, señorías. Y mira, mira bien, que mi corazón arde una alegría, tengo un gozo especial esta tarde. Hermanos, señor, ¿qué es lo que ha pasado? Lo encontramos al fin. Sorprende, señor, sorpresa. Qué bueno que estén aquí, vengan, que tenemos que compartir algo muy especial, que hemos compartido en las tantas. Ahora, Jesucristo, vive, ¿te gustaría conocer a Jesucristo? Mira que Él te ha estado buscando, siempre ha estado detrás de ti, detrás de ti, siempre ha estado gustándote. Señor, pero ahora, vayamos hacia Él, toblemos nuestra rodilla y fijamos tu espíritu. Señor, antes que nos seguimos, perdónanos, ahora queremos seguirle, habita en nosotros, por favor. Señor, ten mis venidores de nosotros, señor. Amén, amén, amén. Muy bien, hermanos, me siento muy diferente, Pablo, me siento muy diferente. No necesitas esto, escúbrete la cara. No necesitas esto, escúbrete la cara, 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 no necesitas esto, en verdad pienso que tienen dudas acierta de Jesús o acierta de mí usted, usted se guía a los cristianos usted no está en la mano de hoy y la mente que no ha visto este reflejo en tus ojos sea un cambio en usted no es un interés que ha pasado queremos saber, queremos cambiar ¡Líganos a mirar! ¡Líganos a mirar! solamente he recibido la paz en mi corazón si quieres cambiar si quieres cambiar ¡amá! ¡Líganos a mirar! yo quiero esa paz ¡Muy bien! ¡Tú también quiero recibir! esa majestía para cambiar el Espíritu de Dios está aquí Él se ha hecho presente cada uno de nosotros solamente falta que tú quieras pertenerlo que quieras participar de esto que quieras participar de la alegría pero vamos y busquemos a otros ¡Vamos! ¡Vamos! porque cada uno de ellos necesita ¡Vamos! ¡Vamos! el Señor necesita decir que Jesús es Dios que el Señor ha llegado que se mantiene en nosotros ¡Vamos! ¡Vamos! la conversión de Saulo de Saulo dejó sorprendido a muchos de los primeros cristianos Saulo era un perseguidor de los cristianos pero aún así tan temidos por todos Dios le tocó y fue completamente transformado algunas veces pensamos pensamos que es una pérdida de tiempo tener porque ellos no nos van a escuchar lo que decimos pensamos que no es necesario atraer a esas personas pero Dios puede tener un plan especial para cada uno de ellos así como lo tuvo Gonzalo nuestra tarea es compartir a todos el mensaje y dejar que del resto se encarga Dios Shalom que de la de la que de la que se todas las las